A bailar mi conde colombiana El que estás con la frecuencia del sonido bóxer ¡Sobroso! Peínate y vámonos María, peínate y vámonos Vamos todos a bailar La sonora ya llegó Tú te tienes que peinar Vamos todos a bailar Bien claro suenan los cueros La tumba y el llamador Tienes que apagar la tela Que la tumba y el beso Peínate y vámonos María, peínate y vámonos 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 Eyebrán, cubrán,士 Música María, peínate y Baila mi cumbia Este es el original Cumbia cumbia No aceptes invitaciones Con la sonora de Maricocos Baila mi cumbia Vamos todos a bailar La sonora ya llego Tu te tienes que peinar Vamos todos a bailar Que claro suenan los cueros La tumba y el llamador Tienes que apagar las velas De la cumbia y el beso Peínate y vamonos María, peínate y vamonos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!